ha llegado hasta la colonia El Porvenir, donde los pobladores han salido a manifestarse, están exigiendo que reparen sus calles y por esa razón hoy han salido a las calles. No aguantan el polvo, exigen pavimentación. Nuestra compañera Dilsipaz y Josep Hernández llegaron hasta este lugar, estaremos ampliando en HCH denuncias, la protesta en la colonia El Porvenir, que se está registrando a esta hora cansados de tanto polvo. Eso.